Es una reunión que hace San Fernando, que ofrece su casa. O sea, nosotros siempre estamos dispuestos ante cualquier capacitación que venga tanto de región quinta o como de Dirección Provincial de Salud. En este caso es sobre sífilis y más enfocada en este caso a embarazo y pareja. Lo importante es la detección, un kit de detección rápida para poder evitar la transmisión vertical que se hace de la mamá al bebé con riesgo de vida. Así que nosotros siempre, San Fernando, en salud y en todo lo que sea capacitar a nuestra gente, a nuestros municipales, estamos primeros en la fila porque sabemos que cuando más se capaciten, más servicio, un mejor servicio vamos a brindar a nuestros vecinos. Bueno, con un simple pinchacito en el dedo, en 10 minutos tenemos el resultado. La prueba es despiroquetas, o sea que vendría a ser el primer estadio de sífilis. A nosotros nos interesa mucho este testeo porque podemos abordar en terreno a las mamás embarazadas y así poder llegar a detectar embarazadas con sífilis. Entonces, se le realiza el tratamiento, entonces cuando llega el momento del alumbramiento el bebé nace sin ninguna complicación. Es una enfermedad contagiosa, una enfermedad de transmisión sexual y hay una alta incidencia de esta enfermedad. Entonces, en realidad, al permitir un diagnóstico precoz, un tratamiento pronto y eso implica que no tenga consecuencias con el embarazo porque existe una enfermedad que es la sífilis congénita que se da en aquellos embarazos donde la mamá es sífilis positiva. Esta capacitación está centrada en los municipios cercanos que son Tigre, Vicente López y San Isidro van a venir a compartir esta capacitación que la da la Dirección Provincial de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. En el emprendimiento nuevo del hospital, que de hecho tiene muchísima concurrencia hemos trabajado prácticamente un año capacitando a los profesionales capacitando a los administrativos para prepararnos para dar un mejor servicio siempre el Intendente habla del derecho constitucional a la salud entonces nosotros como empleados municipales gestionamos para que ese derecho que el vecino paga le llegue en las mejores condiciones.